Bueno, pues si os parece, empezamos. Mi nombre es Belén Aceves, soy la directora de operaciones de IAB Spain y esta noche tenemos un webinar con Hot White, que es un caso de éxito con Bank Inter muy interesante. Nos van a presentar un estudio que ya es la segunda edición, ahora os lo contarán, que lo han llamado La Era del Propósito Corporativo y van a contar justamente el caso de Bank Inter. Para ello quiero agradecer a Ludi García, que es Managing Director de Hot White España, Patricia Meso, que es la directora de Comunicación Corporativa de Hot White España y también a Yolanda Sanz, que es la directora de gestión de marcas en Bank Inter. Muchas gracias. Bueno, la consultora Hot White, que nos vais a presentar las conclusiones de este estudio tan interesante en la época en la que estamos, con esta conciencia social con la que estábamos comentando previamente, La Era del Propósito. Vamos a comentar a Ludi, que estábamos hablando un poco de la diferencia con el año pasado, con la primera edición que hicisteis. Así que nada, un poco sin más, os dejo para que nos contéis todas las conclusiones de este estudio que ya pudimos ver el año pasado, como interesante. Simplemente deciros a todos los que estáis ahí, que podéis hacerles preguntas en cuanto acaben la ponencia, presionando el botón de preguntas y respuestas, que así será más fácil para ellos que puedan contestar y gestionar las preguntas. Que sin más, no quito más tiempo. Muchísimas gracias a las tres. Un lujo tener esta tarde. Gracias, un saludo. Muchas gracias Belén y bienvenidos a todos. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo esta tarde. Como comentaba Belén anteriormente, esta es la segunda edición del estudio que hacemos de marcas con conciencia. No sé si algunos de los que existís esta tarde escuchasteis nuestra presentación del año pasado. Primero, lo que quisimos analizar o entender era la importancia de los valores para los consumidores y para las empresas y los directivos de marketing y comunicación españoles. La verdad es que significativamente todos nos indicaron que en sus procesos de compra o decisiones de compra de un producto o de un servicio, los valores tenían una relevancia fundamental. En algunos casos, incluso igual que el precio. Fijaros, hablábamos de valores y la importancia de estos en los procesos o la toma de compra o la toma de decisiones. Este año hemos ido un paso más allá. Hemos decidido preguntarles por algo que pensamos que está por encima de los valores de la compañía, que es el propósito corporativo y cómo en España lo entendemos a nivel, como os digo, también de profesionales de comunicación y marketing y también de nuestras audiencias de empresas y de consumidores. Las conclusiones son bastante interesantes. Mi compañera Patricia las contará un poco más adelante, pero sin querer hacer mucho spoiler, simplemente deciros que queda mucho todavía por hacer. Porque hemos querido volver a repetir este estudio que os adelanto que se hizo antes del COVID en enero de este año, pero es verdad que la situación que hemos vivido desde marzo cambió tantísimo. Nuestra perspectiva del mundo a todos los niveles que decidimos hacer una actualización antes del verano, preguntándoles unas determinadas cosas para ver si habían cambiado alguno de los resultados y que lo que estamos presentando hoy realmente fuera lo más cercano a la realidad. ¿Por qué este estudio? Bueno, pues porque para nosotros, para Hotwire, es importante a la hora de plantear cualquier estrategia de comunicación con nuestros clientes entender qué es lo que las audiencias esperan conocer de nuestros clientes. Para nosotros, ya no solamente por los resultados este año y el año anterior, la reputación corporativa, los intangibles, es algo de un valor importantísimo en cualquier acción que se haga. Creemos, de hecho, en el valor de los intangibles, el valor económico de ellos y trabajamos la reputación corporativa con cada una de las audiencias, ya sea un consumidor final, una empresa o cualquier otro tipo de stakeholders. No pensamos que es algo que solamente se dirija a una audiencia concreta, como puede ser el mundo de las empresas, de las instituciones, sino que hay que trabajar la reputación de las empresas también con los clientes final, con los consumidores. Queríamos entender un poco cuál era la perspectiva y tener esos datos que luego nos permitieran hacer las mejores estrategias para nuestros clientes. Bueno, como todos sabéis, todos estáis escuchando activamente por distintos lados la importancia del propósito en estos momentos. Es algo que viene de atrás, ya os digo que aunque el año pasado les preguntábamos por los valores, recuerdo un ejercicio que hicimos con una gran compañía hace unos dos años, en el que la directora de comunicación corporativa nos planteaba este tema, nos decía que mis empleados me dicen que necesitan saber por qué vienen a trabajar, cuál es su razón de ser, más allá de tener un objetivo de negocio, de ventas o de tener un producto o servicio de calidad, qué es lo que estamos aportando a la sociedad o al mundo. Creo que esta reflexión, que es de una madurez bastante importante, no solamente a nivel empresarial, sino también personal. Cuando uno llega a ese punto en el que dice, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues demuestra que en general las organizaciones, las compañías en este país se encuentran en una posición mucho más madura que años anteriores. Aunque la verdad sí creo que todavía hay muchísimo por hacer y ya veréis después por qué, en términos de entendimiento qué es y qué no es un propósito corporativo. No voy a descubriros nada hablando de que nos encontramos en un entorno que veníamos llamando buca, en el sentido de convulso y complicado, pero que creo que ahora con el COVID-19 se le han añadido otras variables mucho más complejas, como son el pánico, el miedo a la situación sanitaria que vivimos, a la situación económica que vivimos, que se sitúa no solamente a las empresas, sino a los ciudadanos en general en una situación compleja de vivir. Por esa situación pensamos que todas las empresas en estos momentos tienen una gran oportunidad de explicar, primero de plantearse evidentemente qué es con lo que saben y con los valores que tienen y con lo que hacen, qué es lo que pueden aportar a este mundo y ponerse a ellos una gran oportunidad de demostrar el valor real de las organizaciones. Por supuesto que estamos hablando de un propósito que responda a una realidad empresarial, no a una mera campaña de marketing o de comunicación que muchas veces pasa, organizaciones que realmente no tienen un compromiso con ninguna de sus audiencias y que simplemente se están sumando a la era del propósito como una acción de marketing o comunicación. Brian Solís, no sé si le conocéis, es un evangelista que habla de la innovación y habla del papel que está teniendo la Nobel Economy en este nuevo entorno. Os voy a decir que no hayáis vivido todos vosotros la importancia que ha tenido la innovación y la tecnología para atravesar el COVID-19, que habría sido de muchos de nosotros imposibilidades a nivel de herramientas para trabajar o teletrabajar en casa, para relacionarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, para comprar aquellas semanas tan duras, las que a veces no podíamos salir más que a lo meramente esencial. Creo que estos meses han puesto todavía más en valor la tecnología y la innovación. Si ya lo tenía antes, parecía que lo teníamos asumido casi como un commodity, algo que estaba ahí, dentro de nuestro día a día, pero en estos meses hemos visto todavía más si cabe la importancia de la tecnología, como os digo, a nivel social, económico y sanitario. Las empresas de hoy en día, pues la verdad es que deben de adaptarse si quieren sobrevivir a estos nuevos tiempos que hemos visto que son muy complicados y tienen que demostrarse más comprometidas que nunca. Como os he dicho, es un compromiso que debe ser de verdad, de confianza. Como os decía en la encuesta del año pasado, nos dijeron los consumidores en un 53% que rechazarían tajantemente un producto o un servicio de una compañía que no estuviera alineada con sus valores. Y más de un 90% nos comentaron que tenían en cuenta esos valores las decisiones de compra. Y por último, la transparencia. Es importante que la compañía se muestre transparente en todas sus políticas empresariales. La verdad es que las tres variables están muy alineadas. ¿Cómo liderar el cambio en esta realidad social? Nos encontramos con un nuevo consumidor, con una nueva empresa, con un nuevo empleado, con una nueva institución, en el sentido de que ya os digo que estamos todos viviendo una situación económica y sanitaria compleja. Tenemos además unos canales nuevos para consumir, para comunicarnos, para conseguir la información, en la toma de decisiones. Creo que vivimos un momento en el que arrastramos una crisis en cuanto a la credibilidad de los mensajes que vienen por parte de las compañías. Esto ha hecho que cada vez más los prescriptores, los influencers, bueno, algo que ha existido toda la vida, que los llamábamos los Key Opinion Leader, tengan cada vez más importancia y busquemos información por este lado, a veces por iguales, personas como nosotros que tienen el mismo estilo de vida y que nos pueden orientar en estas decisiones de compra o a veces decisiones incluso vitales. Y luego tenemos unos nuevos colectivos que vienen pisando fuerte, la generación Z, los millennials, que no son en muchos casos los que ostentan ahora mismo el poder, pero sí que son los que van impulsando muchas veces los cambios sociales que se están produciendo. No son nativos 100% digitales, como puede ser la generación alfa, que sabéis que son los menores de 12 años, pero sí que son personas muchísimo más comprometidas medioambientalmente y con otras actitudes o búsqueda de otras necesidades en las empresas, o en los productos que consumen o en las empresas en las que trabajan. Así que pensamos que las compañías innovadoras son las que están liderando el cambio, pero por innovación no entendemos solamente tecnología, sino esa forma nueva de crear valor para nuestras audiencias. Y bueno, por un momento promo de Hotwire deciros que nosotros llevamos trabajando durante los 15 años que llevamos en el mercado español con aquellas empresas que han estado liderando el cambio, que han venido a transformar sectores en el sentido amplio de la palabra, sectores tradicionales desde el mundo de los transportes, de la alimentación. Y que siempre que han llegado a un mercado para ofrecer algo distinto, muchas veces ni siquiera quiero decir que sea disruptivo, simplemente transformador, han traído consigo inseguridades y hasta que se ha conocido cuál era su aportación. ¿Cómo podemos conectar con las audiencias la Nobel Economy? Bueno, pues pensamos que ahora mismo no es el momento de hacer solo ruido, es decir, no es el momento de comunicar porque sí, sino las audiencias ya sean con consumidores empleados y cualquier otro tipo de stakeholder, tiene que tener claro cuál es el propósito corporativo de nuestra organización, cuáles son los valores reales y tenemos que ofrecer soluciones a los problemas de las personas. Es el momento en el que las personas tienen que estar en el centro de todas nuestras acciones de comunicación y marketing. Y eso es algo que estamos trabajando y que estamos viendo, cómo las empresas, los productos o servicios han dejado de ser los protagonistas de las acciones de marketing y comunicación y todo ha empezado a ser people-centric. Tenemos que dar respuestas, como os digo, a los pain, a las necesidades de nuestras audiencias. El propósito, tenemos que entender que no es solamente RSC, que esto es algo que vimos ya en el informe del año pasado, cómo se confunde el tener valores con tener una campaña de responsabilidad social corporativa que, bueno, es importante, pero es una pequeña parte y, por supuesto, que debe estar alineada con el propósito, que es algo que está sobre todo ese tipo de acciones. Tenemos un marco de referencia, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos marcan una hoja de ruta a todas las compañías, que nos han puesto deberes no solamente a las empresas, sino también a los ciudadanos para que este mundo sea mejor. Sabéis que tenemos en distintos ámbitos unos objetivos y que cada empresa o cada ciudadano, cada uno de nosotros en nuestro mundo podemos alinearnos con ellos. Algunos son muy ambiciosos, como acabar con la pobreza en el mundo y difíciles de conseguir a corto plazo. Otros son más accesibles para una persona de manera individual o para una organización, aunque ya os digo que todos de alguna manera podemos contribuir en general a que este mundo sea mejor. Para nosotros, esta es como pintamos las prioridades de una organización. En la base de la pirámide encontramos los elementos funcionales que, aunque parezca mentira, todavía es la parte en la que se quedan algunas compañías españolas. Esos elementos funcionales están vinculados únicamente a quiero conseguir mi budget, mis objetivos de negocio, quiero vender, quiero tener un producto o un servicio bueno. Evidentemente, para llegar al propósito corporativo tenemos que tener unos elementos funcionales bien anclados. De nada sirve tener un propósito corporativo si tus resultados económicos a lo mejor no tienen toda la transparencia que deben tener o son malos. La base de la pirámide es fundamental, pero no debemos de quedarnos, no deberíamos de quedarnos en este momento, en esta fase que es, como os digo, de poca madurez los elementos funcionales. Hay otras empresas que han pasado a la siguiente fase, que es la del engagement emocional. Es decir, tengo una estabilidad financiera, tengo un producto y un servicio que es bueno y he dado ese paso adelante para conectar con mi comunidad, con mis clientes y con otras audiencias con las que me relaciono. Entiendo qué es lo que necesitan y, bueno, intento comunicarme en ese sentido con ellos, escucharlos y darles respuesta. El propósito corporativo es la prioridad, es el último paso, ¿no? El último paso en el sentido de que es verdad que necesitamos tener estos dos primeros consolidados para poder pensar en ese tercero, que para nosotros ya requiere una madurez a nivel de organización importante y que, como digo, es exactamente dar respuesta a qué es lo que voy a hacer a nivel de organización para que este mundo sea un poco mejor, con qué estoy contribuyendo, cómo estoy permitiendo que mis empleados contribuyan y, bueno, es algo que, es un camino que tenemos que seguir a nivel de organización y lo bueno es que hoy estamos aquí para hablar de ello y para mostraros, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y, sobre todo, bueno, pues ver cómo compañías como Bank Inter ya están muy avanzadas en este proceso de maduración lo están haciendo. Y os dejo con mi compañera Patricia que os va a explicar qué es lo que hemos averiguado en esta segunda edición del estudio de marcas con conciencia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ludi. Efectivamente, como avanzaba Ludi, esta es la segunda edición del estudio que empezamos el año anterior y en el que hemos querido profundizar qué grado de madurez tenemos en las compañías españolas en cuanto al propósito corporativo. Como os avanzaba Ludi, vamos a ver que hay cosas por hacer, pero también que hay muchas empresas que lo están haciendo bien, como bien decía Ludi, el caso de Bank Inter y otras, y que el camino, o sea, que estamos en un buen camino, con lo cual hay cosas positivas que sacaremos de las conclusiones de este estudio. Lo primero que os vamos a presentar es lo que nos han contestado los directivos cuando les hemos preguntado sobre la importancia del propósito en sus propias compañías. La primera respuesta es muy positiva porque el 95% de los directivos españoles nos dicen que es importante tener un propósito corporativo. Esto es sorprendente en el sentido de que es un porcentaje muy alto que nos sorprendió para bien, que luego quisimos corroborar para que realmente esto no se quedase en un porcentaje declarativo, que esto es como los que comentan que todos ven los documentales de la 2, pero cuando profundiza son otras cadenas las que tienen muchas cuotas. queríamos que no fuese esto. Y entonces, bueno, no todo ha sido positivo. Les hemos preguntado la importancia dentro de... o sea, qué sentido tenía su propósito y el 84% nos dicen que es importante, que tiene que ser como la guía realmente que lleve a sus compañías, que debe de vivir y sentir. Está muy bien. Pero, como decía, estos datos eran bastante positivos. También este que nos decía que un 80% de las compañías españolas aseguraba tener un propósito corporativo. Esto es un porcentaje altísimo, teniendo en cuenta que el propósito corporativo realmente cuando vemos hay pocas empresas realmente que lo están haciendo de una forma eficaz y con sentido. Pero bueno, esto nos indica que hay bastante afán por hacer las cosas bien. El siguiente paso, una vez ya que les hemos preguntado esto, les preguntábamos cómo entendían ellos el propósito corporativo. Y aquí, bueno, pues fue cuando nos llevamos un pequeño chasco porque un 67% vinculaba el propósito corporativo a la parte de la base que decía Ludi de esa pirámide que os presentaba. Y solo un 41% creía que realmente el propósito corporativo es como nosotros lo entendemos, como la capacidad real de crear un valor ético, social, incluso medioambiental para la sociedad. No solamente que tu producto sea bueno, que tengas incluso una buena vinculación emocional con tus consumidores y que no realmente seas capaz de dar algo a la sociedad. En cuanto a les preguntábamos, nos decía un porcentaje altísimo, nos comentaba que el propósito debe ser un must. Y eso está bien porque al final sí que lo consideran como algo importante, aunque luego en algunas compañías les cuesta o todavía no lo tienen totalmente implantado. nos sorprendía que había un porcentaje bastante elevado que decía que muchas veces se pasa más tiempo hablando del propósito corporativo que luego poniéndolo en marcha. Y eso es una de las cosas que también vemos, que se habla muchísimo del propósito corporativo, pero que luego realmente no se llega a implantar. Incluso había un porcentaje el último que nos decía que había mucha gente que veía que luego no se velaba por ese propósito corporativo. Es decir, que todo el mundo hablaba de que tenía un propósito corporativo, pero que luego nadie medía si realmente ese propósito corporativo estaba realmente funcionando. En cuanto a la capacidad de conectar el propósito corporativo con tus audiencias, los directivos en este caso nos decían que un 74% trabajarían por compañías que tuviesen un mayor propósito corporativo, aunque sea por menos salario. Este es un dato que en directivos está muy bien, pero que sobre todo lo vemos y lo hemos analizado también en otros estudios en las generaciones más jóvenes. Aquí las generaciones jóvenes lo tienen claro. Van a optar por puestos de trabajo y por compañías que cumplan no solamente su propósito corporativo, sino incluso sus valores. Y si no es así, va a costar mucho a estas empresas retener el talento. Para el 83% de los directivos también es importante el tema de las personas con las que trabaja. Decía que dejarían de trabajar con un proveedor si no cumple este propósito corporativo. Incluso el año pasado, en el estudio de Primera Marcas con Conciencia, los directores de marketing nos decían en un 65% que miraban con qué tipo de proveedores y qué tipo de valores tenían para trabajar con ellos. Y si no cumplían los valores que tenían las compañías, dejaban de trabajar. Es decir, ya no solamente se exige a la propia compañía, sino que se exige a todos los entornos. Y esto también lo vemos, por supuesto, siempre en el tema de los consumidores. Ya lo avanzaba Ludi, que lo veíamos el año pasado. Cada vez son más los consumidores que a la hora de optar por una compra velan porque realmente tengan estos valores. Es verdad que todavía, y en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo, en algunos casos estos porcentajes van a bajar porque al final, en un contexto de crisis económica, no podemos asegurar que también el precio sea una variable importante. Pero lo que sí está claro es que los consumidores esto lo están tomando en conciencia y que las compañías que realmente no estén en este punto van a sufrir y van a perder cuota del mercado. Esto se ve sobre todo en productos elevados. Cuando hemos preguntado, cuando la compra excede un determinado precio, es cuando realmente el consumidor está pidiendo y está demandando que realmente tenga un propósito corporativo. No tanto en compras menores, pero sí en compras de precio más elevado. En cuanto a si las compañías tienen que realmente meterse en temas particulares del país, lo que veíamos es que un 75% creían que es importante que las marcas globales tuviesen de alguna forma un propósito corporativo global, pero muchas, un 81%, nos decían que sí que creían que tendrían que meterse en temas sociales propios del país. De hecho, en el año pasado, estos directores de marketing y de comunicación nos decían que echaban de menos que las compañías realmente se comprometiesen más con temas sociales, incluso políticos, en nuestro país, que todavía esto es algo que no se estaba haciendo. El 84% de los consumidores cree que todas las acciones del propósito deben estar acompañadas con las acciones y esto es importante porque también lo decía Ludi con el tema de las ODS. Cada compañía tiene que mirar muy bien cuál es su negocio, dónde está y a partir de ahí ver las acciones que realmente son importantes que pueda llegar a hacer. No vale hacer cualquier cosa, tienes que mirarlas y tienes que tener cierta conmenetración con lo que eres tú como compañía. En el contexto en el que estamos no nos sorprende que los servicios de salud y la industria farmacéutica sean a los que más les estamos exigiendo ahora que existe este compromiso debido a la pandemia sobre todo sanitaria, bueno, pues se les exige. Luego, por supuesto, hay otros sectores como el energético, incluso el financiero que también se les exige este compromiso. Y luego, por último, también hemos querido ver cómo podemos comunicar este propósito corporativo, una vez que lo tenemos, que realmente qué podemos hacer y qué acciones podemos llevar a cabo. Lo que nos dicen es que las formas más efectivas de... Cuando les hemos preguntado cuáles son las formas más efectivas de demostrar este propósito corporativo, nos ha sorprendido porque un 55% nos dice que son donación de productos o servicios. Esto no es un jarro de agua fría porque esto es un poco solamente RSC. Nosotros creemos que tendremos que exigir más a las compañías, no solamente... No solamente... Vemos que un 52% dice que apoyando a una ONG que está muy bien y que también tiene que ser formar parte, pero creemos que el propósito corporativo tiene que ir mucho más que hay. Tiene que demostrar un vínculo más con la sociedad y estar realmente al lado de los problemas. Y en cuanto a cómo darle creibilidad o cómo comunicar este propósito corporativo, las noticias en los medios de comunicación son las vencedoras. Un 45% de los consumidores prefieren leer este tipo de noticias porque también les dan mayor credibilidad frente a otras que pueden ser menos creíbles. Con lo cual, esto es las primeras pinceladas del estudio que en cualquier caso si queréis profundizar os podríamos ofrecer más, pero yo creo que ahora sí Ludia hace el resumen de lo que hemos visto que es venir en línea. Sí. Pásame la diapos. Sí. Bueno, pues como ha estado contando Patricia como está adelante al principio, tenemos todavía mucho por hacer. Aunque es la estrella que guía la organización, el 74% de los directivos españoles aceptaría trabajar por menos dinero si la empresa tuviera un propósito corporativo en el que creyesen. Es decir, es algo muy importante no solo para las noticias externas sino para las internas. El 59% de los consumidores españoles estaría dispuesto a gastar más en marcas o productos que tuviesen un propósito. Como os he comentado al principio, creemos en el valor de los intangibles. Ya no solamente respecto, como os digo, a los procesos de compra sino cuando estamos hablando incluso de compañías cotizadas en bolsa te den una buena reputación hace que tu compañía cargue más dinero y el 83% de las empresas considera que es importante que un proveedor tenga un propósito claro en la relación con los negocios. Estas serían nuestras tres conclusiones principales. Y hasta aquí nuestra presentación. Dejamos ahora a Yolanda, todo tuyo. Gracias. Perfecto. Yo creo que se ve perfectamente, ¿no? Muchísimas gracias a todos sobre todo a Hotwire y a IAV Spain por la invitación a contar nuestro caso práctico que la verdad que es un honor que nos tengáis como referencia de caso práctico y de éxito en todo lo que es la aplicación del propósito corporativo. La verdad que son muchas ya las organizaciones que están ya en la línea del convencimiento de que el propósito corporativo efectivamente es una guía que te marca el camino por el que tienes que conducir tu estrategia de negocio, tu cultura corporativa. Entonces, yo en esta primera parte sobre todo de lo que es la presentación sí que he querido hacer una pequeña reflexión sobre la importancia también en el mundo o en el poder de una marca porque realmente si pensamos la clave de los negocios se sitúa cada vez más en lo que es este poder de la marca en la diferenciación y en esta diferenciación siempre tenemos que pensar qué es lo que hay detrás de ella. Entonces, nosotros siempre hablamos y a mí la verdad que no me canso nunca de decirlo que la marca es muchísimo más que un negocio, es muchísimo más que un logo, en una estrategia de marca no consiste en crear o en definir unos valores que estén bien o que es lo que se lleva ni en diseñar un bonito logo o una estrategia de comunicación determinada. Al crear una estrategia de marca que responda al ADN de lo que es la empresa o la organización a su cultura y que además tenga un recorrido es muchísimo más. Al final, este es el mundo en el que nos movemos, es un mundo en el que los productos no se diferencian, conseguir diferencias además de los competidores es cada vez muchísimo más difícil, la presencia de los productos en el mercado, los estándares de calidad, los costes, cada vez es muchísimo más difícil esa diferenciación, por eso la clave es lo que os comentaba antes, la clave de los negocios se sitúa cada vez con más fuerza en el poder de la marca como un elemento diferenciador y qué es lo que otorga ese poder, esa diferenciación porque somos conscientes que en la práctica sabemos perfectamente y por esa cantidad o ese mercado en el que nos movemos no es suficiente con que el producto sea bueno, o sea, no ganan los mejores productos como pongo aquí sino que ganan los mejor percibidos, hoy en día no es suficiente con que como os decía con que ya te diferencies simplemente con el producto. Esto es un ejemplo que es bastante radical porque es un ejemplo muy extremista pero tenemos que pensar que a igualdad de condiciones o a igualdad de cualidades parecidas siempre hay algo por detrás de esa marca que es lo que nos hace decidir en esa compra en ese proceso de compra por cual nos vamos a declinar. Al final esto no es más que estaréis hartos de verlo no es más que la parte racional y la parte emocional que es con lo que realmente nos vinculamos con nuestras audiencias y esto hay marcas que son muy buenas y que perfectamente y que lo saben y lo hacen o sea el caso de Inditex en esta crisis más allá del mercado en el que se mueve y de su sector como es el sector de la moda ha sabido hacerlo o sea entonces ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de qué es lo que hay detrás de las marcas? Cuando hablamos de marcas no hablamos de estética ni de preferencias personales sino de hablamos de lo que cada empresa representa o sea que lo lleváis hablando durante el informe que habéis presentado el cómo es y cómo se comportan las marcas realmente fidelizan y crean una vinculación emocional con las audiencias porque sabemos como hemos visto anteriormente que el mercado hay muy poca o sea en la competencia es muy difícil diferenciarse entonces las marcas nos tenemos que adaptar a la situación nos tenemos que adaptar en el entorno como ha sido la actual y nos tenemos que diferenciar realmente por lo que somos y cómo somos ¿qué es lo que? o sea a nosotros nos gusta llamarlo compromiso o sea nuestra guía y ¿qué es lo que hay? o ¿dónde está esa idea o ese compromiso? pues siempre decimos que está no solamente lo que nosotros perdón lo que nuestros públicos necesitan o nuestras audiencias nuestros clientes sino que realmente está también o sea esto es un sumatorio no solamente es lo que necesitan nuestros clientes sino lo que la competencia no pueda dar y sobre todo lo que nos hace únicos lo que nos hace auténticos y especiales o sea ahí es donde está nuestro compromiso y sobre todo y ahora vais a ver en lo que es nuestra presentación en la parte de la cultura corporativa o sea para nosotros esa propuesta esa guía sale del ADN de la organización o sea de lo que es lo que te define como empresa como organización o sea no es tan fácil como hacer un estudio de mercado y qué es lo que nuestros clientes o nuestras audiencias necesitan o nuestros grupos de interés sino que tiene que ser un sumatorio de todo y sobre todo diferenciarnos por esa parte de lo que nos hace nos hace diferentes además ese compromiso esa idea central tiene que ser significativa y tiene que aportar valor funcional emocional y social y tiene que estar alineado con todo lo que nosotros o sea en los productos que hacemos o sea para nosotros estos cuatro ejes son fundamentales en lo que es la estrategia de marca porque tiene que ser ese compromiso tiene que estar vigente en los productos que creas en el entorno en el que te mueves es decir tanto en el entorno físico como son las oficinas o en el entorno digital como pueden ser tus apps tus webs el comportamiento de los empleados o la comunicación ya sea por un medio o por otro los diferentes canales y sobre todo siempre siempre con la claridad la coherencia la consistencia en todos estos en cada uno de estos pilares y sabemos que todo empieza desde dentro de la organización con las personas con los valores con el objetivo de reforzar como decía anteriormente la vinculación emocional con nuestros grupos de interés tenemos que empezar con los empleados alineando a todos en torno a este propósito a esta guía a esta guía perdón y a este compromiso porque al final los embajadores tenemos que ser súper conscientes que son los principales embajadores que tiene una marca en función de cómo se comporten tus empleados realmente la percepción de esa marca también es súper importante en esta crisis además y cojo aquí una cita de corporate purpose roadmap la crisis actual que pues como pone está mostrando el rol estratégico que tiene el propósito como palanca de transformación y activación de comportamientos alineados en torno al mismo sistema de creencias y valores y muy en línea como he visto en el informe que habéis presentado que comenta Teresa Díaz en el que acabáis de presentar que las empresas necesitan activar la determinación de los empleados para conectar con los demás grupos de interés nosotros en su momento trabajamos muy muy a fondo los valores que a día de hoy siguen vigentes nosotros somos súper creyentes en la importancia que tienen los valores que habéis estado hablando también a lo largo del informe de la importancia también de estos valores y del comportamiento de los empleados para nuestro en nuestro caso tenemos afortunadamente una fuerte cultura corporativa que se tangibilizan en estos valores de comportamiento que nos definen y que nos guían a la hora de comportarnos como son la agilidad el entusiasmo la integridad y la originalidad que lo llevamos a cabo prácticamente en todo lo que hacemos además esto define y se convierte en la esencia de lo que es nuestra marca que realmente lo que nosotros tenemos que proteger tenemos que llevar a cabo y esa es prácticamente nuestra función esto es un ejemplo que he querido traer porque nosotros al ser muy creyentes de la importancia de los valores de la cultura corporativa este es un ejemplo que llevamos a cabo hace unos cuantos años de brand engagement en el que habíamos detectado pues ciertas había entrado muchísima gente nueva mucha gente joven y entonces al final lo que decidimos es bueno pues vamos a volver a hacer pues hincapié en esa transmisión de la cultura corporativa porque como os decía somos fieles creyentes en que para llevar a cabo nuestro propósito nuestra guía nuestro compromiso es fundamental que todos los empleados estemos alineados en torno a los mismos valores entonces llevamos a cabo un plan de brand engagement en el que 70 empleados totalmente convencidos y que les habíamos formado para ellos fueron ellos mismos los que transmitieron todos estos valores al resto de empleados y además nosotros los seguimos midiendo a día de hoy en cada dos años en una encuesta de clima en el que de los ítems más altos que mejor valorados salen pues es el orgullo de pertenencia a los valores en la imagen y reputación o sea que esto también al ser fieles creyentes tomamos como base esta cultura corporativa para que el propósito realmente o la guía se pueda hacer se pueda hacer realidad pero también somos conscientes que no solamente no solo es que nuestros empleados son nuestros sí que nuestros empleados sean capaces de recitar los valores y sepan lo que son o sea realmente lo que somos conscientes es que hay que pasar a la acción y aquí es el caso práctico que os hemos querido traer porque en esta en esta crisis se han hecho realidad o hemos puesto de manifiesto pues este fiel compromiso este fiel propósito de estar cerca de nuestras audiencias y de nuestros grupos de interés y la importancia de hablar con hechos o sea no solamente como decía en las anteriores diapositivas es que quede en una diapositiva escrita o que quede o sea que así simplemente por escrito sino que hay que pasar a la acción y hablar con hechos estos son los el caso más práctico de las medidas que hemos llevado a cabo en este entorno actual de la crisis pues cuando al final que es pues que cuando el contexto cambia tenemos que preguntarnos cómo responder ante a la situación para fortalecer estas relaciones de confianza y con el propósito de cercanía con nuestros grupos de interés y aunque somos conscientes que tenemos que proteger a todos pues tenemos que partir o priorizar los empleados los clientes la sociedad civil como los más prioritarios esas son partes de las medidas que bueno me imagino que algunos conoceréis pero estas medidas las hemos este hablar con hecho lo hemos querido declinar en cada uno de estos grupos de nuestros grupos de interés empezando por sobre todo por los empleados voy a intentar bueno aquí hemos traído unas de las principales acciones que llevamos con como o sea como principal grupo de interés sobre todo es el compromiso y como manifestó nuestra consejera delegada el compromiso público del mantenimiento del empleo que eso es fundamental en una crisis como es la actual el compromiso por parte de los líderes de la organización de ese empleo teníamos también mensajes diarios de nuestra CEO con indicadores o sea con resúmenes de indicadores que le llamamos buenos días Bank Inter en lo que se hacía un repaso de cómo estaba la situación y cómo estaba el banco cómo estaba la situación actual un vídeo semanal también de nuestra consejera delegada también con un resumen semanal o sea al final ha sido una transparencia y ha sido una serie de acciones que luego además como veis aquí hemos estado midiendo con unas encuestas que hemos estado haciendo a los empleados sobre cómo era su estado de ánimo con una participación súper alta el orgullo de pertenencia en la comunicación de nuestra consejera delegada o cómo han considerado la gestión de Bank Inter también a la izquierda tenéis también muchas acciones que se han estado haciendo también fue súper importante nuestro equipo de gestión de personas fue llamando uno a uno a cada uno de los empleados simplemente para saber cómo estaban o sea eso también ha sido clave como os decía antes para mantenernos cerca o sea con el compromiso de esa cercanía y de estar ahí y de estar todos a una luego en los clientes pues exactamente lo mismo o sea hicimos el plan de choque que como todos habéis podido ver un plan de choque con medidas ampliadas del gobierno se quedaron todas reflejadas en un microsite informativo con pues con estas medidas ampliadas una carta de compromisos de nuestra consejera delegada comunicaciones a clientes a través de los tutores cada uno de los clientes tiene un tutor y eso cada uno de esos tutores estuvo llamando a sus clientes lo mismo que con los empleados cómo estás cómo te encuentras qué necesitas entonces toda esta transparencia toda esta información toda esta cercanía la verdad que ha puesto de relieve y además es lo que os estaba comentando antes la comunicación con hechos o sea hemos pasado no solamente queda muy bien en la parte en el plano teórico sino hemos pasado a la acción con esta guía sobre todo de la cercanía en el grupo en el resto de grupos pues de interés pues con accionistas con nuestra junta general que la hicimos a distancia además en un tiempo récord porque si recordáis el estado la cuarentena el estado de alarma comenzó a mediados de marzo y nuestra junta de accionistas se celebra también justo en la misma fecha entonces pues con muy poquito margen pero salió perfectamente una retransmisión en streaming con voto telemático o sea fue una reacción bastante que salió con bastante éxito con los proveedores pues también las medidas de pronto pago a un máximo de 15 días que como sabéis es súper importante para este grupo de interés y sin olvidarnos también de nuestro lado solidario lanzando pues una tarjeta sanitaria y con pequeñas donaciones pues en determinadas pues en determinadas ONGs también nuestro granito de arena para poder aportar en este grupo de audiencia de nuestro grupo de interés perdón como somos conscientes que no solo hay que serlo también hay que aparecerlo y contarlo y como todos conocéis pues la campaña de publicidad que ha sido una de las maneras masivas con más éxito que nuestro grupo nuestro equipo de marketing ha llevado a cabo y que también ha tenido bastante éxito y ha sido bastante reconocido fuera que realmente lo que ha puesto en valor es esa mezcla de emoción y razón y la con una propuesta y con una realidad es decir al final por detrás estaban todas las medidas que el blanco que el banco había puesto había puesto en marcha para ayudar y para tener esa cercanía con nuestros grupos de interés pues también con un plan de comunicación externa sobre las medidas actualización permanente de datos como veis aquí intensificación de la comunicación a medios y participación en reportajes sectoriales en definitiva creemos que la comunicación ha sido clave en estos momentos como ha sido la actual es decir como os vengo diciendo a lo largo de toda la presentación no solamente hay que serlo hay que parecerlo y también hay que contarlo porque en situaciones y adaptarte al entorno actual o sea esto ha sido fundamental y además en eso nos lo han reconocido y parece que la sociedad como os comentaba nos lo está reconociendo como muestra este ranking de Merco en el que aparecemos que ha sido publicado recientemente en las que aparecemos como una de las empresas con mayor responsabilidad social y además también pues somos una de las estamos aparecemos en el índice de Outjones que es uno de los índices más reputados que vamos somos de los de las 25 empresas en las que aparecemos y eso también al final forma parte de todas estas acciones de llevarlo muy muy consciente de lo que queremos y con esta guía que os comentaba este compromiso de hacia dónde queremos ir y siendo conscientes que lo más importante es nuestra cultura corporativa el alinear a todos los empleados en torno a este propósito y el hacerlo realidad o sea el llevar a cabo en una situación como la actual el llevar a cabo estas medidas el empatizar con nuestros con nuestros grupos de interés y el estar ahí o sea eso para nosotros ha sido clave y pero realmente ha formado parte de ese ADN que os comentaba al principio o sea detrás de una marca y detrás del poder de una marca está la esencia y la esencia en nuestro caso pues es esta cultura y este compromiso con nuestros grupos de interés entonces bueno no sé si he ido muy rápido pero bueno sabes como ahora está en el grupo de preguntas pues a vuestra disposición muchas gracias Yolanda tenemos una pregunta por aquí para ti te la hago vale vale nada nos dicen en todas las llamadas a los empleados que se realizaban algunas personas lo percibirían como algo positivo cercano y en grosería el sentimiento de pertenencia pero también podría interpretarse como intrusismo y control del empleado como evaluación de cara a una posible reestructuración ¿había alguna manera de reconocer que personas lo veían de forma negativa y cómo actuabais al respecto? No o sea no nos consta que la gente se lo haya tomado o sea al final los comentarios que nos han trasladado nuestro equipo de gestión de personas ha sido que o sea les ha sorprendido porque daros cuenta que si somos un banco a lo mejor de 5.000 500 personas un equipo de gestión de personas ha ido llamando uno a uno entonces la verdad que en estos momentos pues el que alguien se preocupe simplemente de saber cómo estás hombre eso ya luego depende de cada uno pero bueno lo que nos han transmitido y en la encuesta que hicimos en ese momento lo valoraban súper positivamente o sea hicimos como os comentaba al principio una encuesta y entonces ese tipo de acción se valoró bastante bien que haya gente que lo haya valorado mal tampoco o sea forma parte ya de la personalidad de cada uno pero no no se tomaría en cuenta para sabes para nada o sea luego la situación es lo que os comento la situación de cada uno en esta situación de pandemia ha sido o ha habido un abanico súper amplio Muchas gracias tenemos por aquí otra pregunta queréis que en el tiempo de pandemia como estamos o de crisis es más recomendable invertir en estos propósitos de marca ¿qué consejos les darías a las empresas en relación en estos momentos? Bueno yo yo diría que no se trata de invertir en un propósito de marca el propósito de marca debe ser algo del propio ADN de la compañía algo de verdad igual que si lo vinculamos o lo establecemos un paralelismo con el ser humano con la persona no es que yo invierta en mi propio propósito sino que vitalmente tengo un propósito porque necesito saber por qué estoy en el mundo en las empresas exactamente igual y yo lo que el consejo que les daría es que lo que se decida tiene que ser de verdad siempre alineado con lo que podemos ofrecer y no una miración de marketing comunicación es que si no no te funciona o sea es que tienes que creer muchísimo y tienes que liderarlo y tiene que estar tiene que calar muchísimo la organización si no no es o sea se queda como por encima es muy difícil de de llevarlo a la práctica o sea ese paso como os comentaba antes en la presentación de pasar a los hechos y esa consistencia y coherencia de todo en todo lo que haces sería muchísimo más difícil si no si fuera algo como es en lo que no crees nos preguntan también por aquí que si creemos que el contexto pandémico provoca o estimula la revisión del propósito de las compañías bueno me animo primero yo también creo que sí creo que en el momento que hemos vivido nos ha puesto a todos contra las cuerdas en el sentido de que sí o sí creo que nos hemos tenido que parar a pensar tanto las empresas como las personas y quizás ha sido el momento de revisar si lo que estábamos haciendo a nivel corporativo realmente se correspondía con con quién somos y con lo que se esperaba de nosotros yo creo que sí que nos ha hecho a todos pensar totalmente de acuerdo vamos en nuestro caso práctico al final esta situación ha puesto en manifiesto realmente cuánto de vinculación tiene esa guía o ese propósito ese compromiso entonces en algunos casos me imagino que a lo mejor ha puesto en manifiesto que pues que o no lo tienes hilado o que no tienes incluso sabes si en otros casos pues ha puesto de manifiesto que o te has dado cuenta que efectivamente la fortaleza de ese compromiso por lo que he visto en vuestra presentación en el caso de Bank Inter es un compromiso más de arriba abajo es de la CEO para que algo funcione tiene que haber un compromiso de todos los niveles de la empresa totalmente totalmente o sea al final date cuenta que los líderes de una organización son los principales o sea como líderes pero tienen que creer en ello o sea si no no te sirve a ver son como los impulsores entonces todo eso al final baja sabes es de arriba abajo pero también es verdad que la base de la cultura como comentaba a lo largo de la presentación tiene que ser fuerte o sea tienes que alinear esa estrategia la tienes que alinear con esa cultura entonces es importante que tanto la parte de los empleados o de la base como los líderes de cada organización pues exista ese alineamiento para poder llevarlo a práctica y que o sea que pueda funcionar nos preguntan dos cosas más por aquí cómo se puede tener acceso al estudio de Hotwire a todos los asistentes os enviaremos un link para de descarga del estudio y en cualquier caso siempre podéis enviarnos un correo electrónico para que os enviemos si no habéis podido asistir el estudio completo y si queréis la edición del año pasado para que podáis comparar un poco las diferencias entre ambos estudios se me olvidó decir que el año pasado les preguntábamos a las personas encuestradas que eran de distintos países en todo el mundo que eran las cosas que más les preocupaban y recuerdo que en España era la corrupción política el acoso sexual y creo que la inmigración bueno variaban un poco en función de de la audiencia si era consumidor empresa o directivo de marketing y comunicación la verdad es que este año no hemos hecho esa pregunta pero hubiera sido interesante ver la diferencia que es lo que nos preocupa a los españoles en estos momentos y esta pregunta es para ti Yolanda te da la enhorabuena por el ejemplo de Bank Inter muy interesante y te preguntan ¿crees que esta estrategia clara de propósito se incluye mejor en organizaciones dirigidas por mujeres? y la segunda es ¿diversidad e inclusión son conceptos más femeninos? ojos y la otra es un debate delicado Madre mía Vamos no tiene nada que ver o sea en nuestro caso nuestra líder es mujer pero o sea no tiene nada que ver el género del líder que lo esté llevando a cabo o sea eso ya depende de cómo esté estructurado la organización de cada de cada empresa pero en nuestro caso es verdad que nuestra líder vamos está considerada como una líder nata entonces es por su característica de ella pero no porque por su género entonces no o sea es por ella pero no por el género el propósito no tiene género el propósito o sea no creo que haya que rizar tanto el rizo o sea no porque habrá miles de casos de empresas que tengan un propósito súper claro y que sean liderados por hombres o sea yo personalmente en eso no creo que influya muy bien pues no tenemos más preguntas así que si os pareciéramos por concluido este webinar muchísimas gracias a los asistentes y gracias Yolanda por nada a vosotros por invitarnos a mi compañera Patricia y sobre todo a la IAB por darnos este espacio para compartir el estudio gracias muchas gracias chao hasta luego hasta la próxima gracias gracias gracias